No, pero a ver, tranquilo, yo sé que te insultaron, pero no te debes de enganchar. Es más, ahorita pon atención a lo que vamos a platicar aquí con Maite Prida, porque vamos a estar hablando, perdón Maite, es que mi sangre está bien enojada porque lo insultaron. No estamos platicando. ¿Cómo actuar ante un insulto? Porque es pan de todos los días. De todos los días y en todos los lugares también. ¿Cómo actuamos? Híjole. ¿Cómo actuamos? Bueno, yo siempre digo, primero que nada, hay que tomar calma, hay que tomar una respiración y no reaccionar instintivamente. Pero no siempre lo logramos, ¿no? La verdad, y todos lo hemos hecho, te insultan y tú contestas con uno hasta peor. Oye, contestas la tuya. Sí, es que te enganchas. ¿Sabes qué? Eso es parte de la apertura de conciencia. Hay que aprender a no engancharnos para no seguir provocando. Acuérdate que toda acción va a provocar una reacción. Si tú reaccionas agresivamente, continúa la violencia. Si tú lo frenas, entonces no te enganchas en el problema que tiene la persona que te está insultando. ¿Pero cómo lo hacemos? Perdón, Pau. Yo te voy a decir una cosa. Yo me engancho muchísimo y en el tráfico me vuelvo loco. ¿Sabes a mí qué me pasa en el tráfico? Yo, la verdad, no manejo muy bien y menos desde que regresé a esta ciudad, que es bastante complicada. Sí, poco. Entonces, de repente, si oyes que me están saludando a mi mamá cada rato, yo le mando un saludo, pero no de los que le mandan de la calle. Y demás, cuando me hacen eso y me empiezan a gritar y me enseñan los dedos especiales de la mano y demás, yo volteo y hago... Espera, te voy a decir una cosa. O sea, yo saludo. Me hagas un beso. Pero te voy a decir una cosa. Lo saludo, sí. Cuando yo he hecho eso... Se enojan más. Se enojan peor. Claro que se enojan más. Entonces piensan que te estás burlando porque al final sí es como... Pero ya no te enganchaste tú. Ya no te enganchaste tú. Entonces, ¿qué reacción vas a tener ante la acción que la persona te está dando? La persona que insulta generalmente es la persona que tiene el problema. Puede ser que esté muy estresado, puede ser que ese día le haya salido todo fatal, puede ser que sea una persona narcisista, o sea, no sabes por qué te están insultando. Depende del insulto es la reacción que vas a tener, pero lo mejor siempre es tratar de tomar una respiración profunda y no reaccionar de la misma manera que no te quiere. O sea, ahora sí que desde el principio, ¿de dónde viene el insulto? ¿Por qué insultemos los seres humanos? Depende en dónde te van a insultar. Si te insultan en la calle, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, el estrés del tráfico te pone de mal humor. Entonces, alguien te corta de repente y ¿cuál es tu reacción a la acción? A ver, Gaby, ¿cuál es tu reacción? Hijo, yo... a mí el cuerpo se me pone caliente. Pero trato de... bueno, no trato. Ya la verdad es que sí es como... A veces pienso eso, digo, a lo mejor tiene una emergencia. A lo mejor lo corrieron de su chamba y yo tengo tranquilo. Exactamente. Dale, hermano, no pasa nada. Sí, exacto, exacto. Entonces, de la misma manera, dale, hermano, cuando te estén insultando, respira profundo y dale aquí adentro. No te enganches con él en la comunicación. ¿Qué es lo que él quiere? Él quiere la agresión. Le gusta la agresión. No nos enganchemos en eso. Vamos a dejarlo pasar, vamos a dejarlo fluir. Entonces, obvio, no siempre se puede, pero vamos a empezar a educarnos para poderlo hacer y no nos enganchamos y un conflicto así no llega a ser un conflicto así. Y cuando alguien te insulta, por ejemplo, estamos hablando del tráfico, que a lo mejor puede ser alguien de lejos, pero, por ejemplo, aquí en el trabajo, si tienes el problema con alguien y ya te encaras, porque es diferente, y alguien te empieza a insultar ya cara a cara, ¿cómo actuamos? Porque así se siente. Claro que se siente. Generalmente en el trabajo te van a insultar porque te tienen envidia, ya sea porque tienes una mejor posición, porque eres preferido del jefe, que aunque no lo seas, el rumor es de que lo eres, no en tu caso particular. Yo no. O sea, no, no, estoy diciendo. Te tienen envidia de la ropa que te pones, entonces te van a atacar en algo que saben que a lo mejor tú te sientes muy orgulloso de eso y te va a molestar. Como por ejemplo, Maite, yo creo que aquí los mexicanos tenemos una cultura muy peculiar, que si se meten con nuestras mamás, mentamos madres igual. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente de Zidane, y fíjate que es lo único que sé de Zidane, yo no sé ni dónde jugaba, cuando le dio el cabezazo a un compañero porque le dijo, préstame a tu hermana. Una cosa así. Hay temas donde no nos podemos meter. Pero no, pero, te digan lo que te digan. Sí, no. Hay cosas que no, igual dicen burro, porque vas manejando mal, pero te dicen algo de tu mamá. A mí me deciden burro y es un piropo. Ah, bueno saberlo, te voy a piropear seguido. Pero habrá quien se enoje. No, pero de verdad, te digan lo que te digan, bueno, tú eres la experta, pero te digan lo que te digan de tu madre, de tus hijos, de todo, se te debería resbalar. ¿Sabes qué pasa? Se te debería resbalar. Y no es tanto de quien te lo digan, es la intención, la manera, porque acuérdate que somos energía y vibración. Yo te puedo decir a ti tonta y te cae en gracia y te dice, ay, qué tonta, te voy a decir tonta, o te puedo decir tonta mucho más fuerte y te va a doler como si te dijera una palabrota o de tu mamá. Entonces, es la energía y la vibración con la que estás emanando el insulto. Entonces, dime, Maite, desde agarró y dijo, para que Carlitos y yo y todos ustedes en casa también lo hagan, desde el paso A, cómo podemos hacer para calmar. El paso A, tomar una respiración, yo siempre digo, una respiración profunda, cuenta hasta tres, no contestes inmediatamente y después contesta con algo que él se va a enojar más. Entonces, no te enganches. Mira, el maestro Buda decía una frase muy linda y era que es como cuando te tomas el veneno y esperas que el otro se muera. Pues no, si tú te tomas el veneno, ¿quién se va a morir? Tú, si tú estás insultando y el otro no tiene efecto, al que le afecte es al quien suena. Y aparte es entregar nuestro poder, ¿no? O sea, evidentemente, entregamos nuestro poder cuando nos encabritamos. Tú le estás abriendo la puerta. Claro. Si tú le contestas, se pueden armar los golpes, te puede matar, o sea, puede pasar algo horrible. Ya viste el caso este donde a un chavo se pelearon por un cajón, fue por un insulto. Sí, exacto. Si lo hubiera dejado pasar, no pasa nada. Bueno, ya viste lo que pasó en Miami con Pablo Lyle. O sea, una cosita de nada se vuelve un tragedión simplemente porque no sabemos controlarnos en el momento en el que nos tenemos que controlar. La intención, de hecho, es de amor. Hay que ser amorosos y compasivos con los demás. Si alguien nos miente a la madre en la calle, hay que pensar que quizás se acaba de enterar que su esposa tiene cáncer. No sabes. Y está corriendo al hospital porque su hijo está ahí. Hay que tratar de ser amorosos y compasivos y aplicarlo. Trabajemos en nosotros mismos y veamos por nosotros mismos. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de cómo la gente empieza a reaccionar ante tus acciones, entonces automáticamente lo vas convirtiendo en hábito y lo vas compartiendo a los demás porque los demás aprenden por el ejemplo. Pues a transformar la vida como tú mismo. Así es. A transformarla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sale el son lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.